Sol que brilla en los caireles de mi alegre Andalucía Manojito de Clavel en la tierra de Almería Desde el puerto de Santa María Desde el inmenso Mar Azul Aunque seas de otro hombre Aunque tú seas de otro hombre Qué bonita es la palabra sur, ¿eh? Yo creo que sí, tipo... Buenas noches desde la Huelva y por tanto la Andalucía Que siempre llevo el micrófono Desde el castillo de Santa Catalina saludamos, damos la bienvenida a Canal Sur, la televisión de Andalucía Estamos en el Teatro Cervantes de Málaga Y a cien metros de aquí nació Pablo Ruiz Picasso Pues muy buenas noches y absolutamente encantado de saludar a toda Andalucía Conmigo Lola Flores Que una noche de júbilo para Andalucía, como es la de inauguración de un canal de televisión No podía faltar Me han invitado y he venido con muchísimo gusto Porque se abren unas puertas maravillosas Para tantos y tantos artistas Que necesitamos trabajar Para darle alegría al pueblo Para darle alegría al público Quiero decirles a ustedes que es un honor para nosotros Que esta noche de autos Podamos contar en la inauguración de Canal Sur Televisión Con Julio Iglesias Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va Hoy en las vísperas de este día importante de Andalucía Se pone en marcha la televisión andaluza Y es también un día importante Porque la televisión, que es uno de los instrumentos de comunicación más modernos del mundo Va a permitir que nos conozcamos mejor Que reforcemos nuestras señas de identidad Y que seamos un pueblo más integrado, más unido Y con más capacidad de decir cosas ante España, ante Europa y ante el mundo Para llegar al grandioso éxito de la gala inaugural Hubo que pasar algunos malos tragos Como lo que el viento se llevó, aunque se llevó toda la carpa Y eso obligó a improvisar Pero puso a prueba la capacidad para rehacer los planes Y hacer un programa como yo nunca he vuelto a ver Preciso al minuto, incluso diría al segundo Más que vértigo era que no te salía la voz del cuerpo Porque estaban todas las emociones reunidas Y no fue eso, sin embargo, lo que hizo que no saliera la voz Sino un cable suelto a saber por qué Que hizo que nuestro realizador, Juan Blas Leal Bueno, gritara de forma que lo escucharon Yo creo que en Despeñaperro hay más arriba Pero se arregló y pudimos hablar Y han seguido hablando los informativos 25 años Informó Antonio Rubio, Canal Sur, Granada Salar, un pueblo que sabe mucho de migración Ha vivido con Asán una historia de solidaridad Que le va a permitir volver dentro de un mes Juan Tortosa, Canal Sur, Madrid Rosa Villó, buenas noches Buenas noches, Paco Y buenas noches también a todos Se cumple ya el nobel aniversario del referéndum Pero el que Andalucía decidió su acceso a la autonomía Por la vía del artículo 151 de la Constitución El primer informativo fue como El sentimiento que se tiene yo creo con la paternidad Salvando las distancias Pero fue un cúmulo de emociones Con acento de nuestra propia tierra Es todo por hoy Por hoy es todo lo que hay Hasta mañana